¿Quiénes son los personajes que molestan a Kyle? En el episodio número 2 de la temporada número 26, los creadores de la serie de Ray Parker y Matt Stone se burlaron del príncipe Harry y de su esposa Meghan Markle sin siquiera mencionarlos en el episodio. En lugar de eso, el episodio presenta a unos personajes llamados el duque y la duquesa, que se parecen físicamente al príncipe Harry y a Meghan Markle respectivamente. El episodio satiriza su imagen pública y el cómo se perciben como defensores de la privacidad, mientras que al mismo tiempo buscan exponer detalles de su vida privada al público. Esta es una satira divertida e inteligente sobre la percepción pública del príncipe Harry y de su esposa Meghan Markle y de su manejo de la privacidad en sus vidas personales.